¡Hola amiguitos! ¡Hola Dariel! ¡Esto es! ¿Qué es, qué es, qué es? ¡Diki! ¡Duki! ¡Estamos separados! ¡Estamos separados hermano Pollo! Pero, en el capítulo anterior descubrimos que en Human Fall Pad necesitamos abrir esta compuerta para ir al siguiente nivel para abrirlo nos hace falta prender ese generador ya logramos el azul, naranja y rosado pero no sabemos dónde está ¡No! ¡Me quedé encerrado! ¡No! ¡No tengo un dron! ¿Dónde estará ese Dariel? Voy a brincar para acá, ¿vale? Pensé que me iba a sacar volando pero no Necesitas dron ¿Eso de ahí es un dron? ¡Creo que eso de ahí es un dron! ¡Voy por ese dron! ¡Voy por ese dron! No sé por qué lo sentí medio lagueado ¿Tú no? ¡No! Los dos Los dos sí vamos agachados así de tiri tiri Es que estoy viendo hacia abajo a ver qué hay Mira ¿Podría brincar hacia allá? Yo voy a brincar hacia allá A ver, vamos ¡Vamos, chiquitines! ¡Vamos! 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 ¡Y vamos! ¡Sí caigo! ¡Sí caigo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Caigo bien! ¡Caigo bien! ¡Ay! ¡También iba ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no caigo bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Tu, tu, 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 tu! Por, por favor, dime que... ¡No! ¡Ese ya lo hicimos, Ariel! ¡No! ¡Vente, cállate! ¡Déjate caer! ¡Déjate caer! ¡Muñequito blanco no! ¡Muñequito amarillo! ¡Rosado! ¡Ah! ¡Vale! ¡Voy para allá! ¡Me dejo caer! ¡Bua! ¡El pollo cae! ¡Wua! ¡Creo que... Creo que nuestra próxima misión tiene que estar de este lado, chicos! ¡Oh! ¡Papá! ¿Sabes algo? ¡Amarillo! ¡Papá! ¡Oye! ¿Eso ya lo hicimos? ¿Qué? ¿Eso de ahí amarillo? Eso sí ¿Eso? Sí ¿Eso de ahí? Sí ¿Qué es? Es como una gran rampa ¡Aunque tú dañaste ese generador! ¡Es ese generador! ¡Vamos, Ariel! ¡Sí! ¡Para, para, para, para! ¡Vamos, pollo! Pues yo voy con el negro y amarillo ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur ¿Cómo lo activamos? ¿Qué se te ocurre? A nuestros alrededores No tenemos nada Yo ya había estado aquí Por eso está roto No, ya lo sé, pero Para prenderlo, para accionarlo ¿Qué necesitamos hacer? Para, porque está verde ¡Está música épica! Porque ya vamos a acabar Estamos en el último pozo ¿Será que tenemos que subir? ¿O qué? No, no creo No, no llegamos ¡Ay, amigo! ¿Hacia acá? Pues yo ya he estado mil veces Ahí abajo y... ¿Aquí? Sí Sí, yo ya he pasado por ahí ¿Y no hay nada? No Eso es lo del básquet Ajá Pero no tiene nada que ver el básquet con esto, ¿sí? No A menos de que esto sea otro bás... Me caí Yo también A ver, vamos a lo del básquet Creo yo que es nuevo Pero el básquet ya está prendido, ¿no? Pues... ¿Qué? A ver... ¿Dónde está mi cosmo? Ahí está ¿Qué? Quería caer en este tubo del básquet Pero me mandó al revés Oh no ¿Al revés? Adivina dónde estoy ¿Dónde estás? En lo del circo No, 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 no Tírate, tírate Ya lo sé, mala idea No te vayas a meter en el tubo que está en el básquet Eso te regresa muchísimo Y te regresa hasta el circo Pensándolo bien ahorita Básquet Cuadra ¿Ese tubo? ¿Este tubo, Dariel? ¿Ese de ahí? Ya lo hemos... Ya hemos pasado por ahí ¿Ya lo intentaste? No, ya hemos pasado por ahí Algo me causa algo de curiosidad Algo me causa algo de curiosidad A ver Este tubo Este gran hueco ¿Qué hay adentro? ¿Qué? ¿Qué hay aquí adentro? ¿Dónde estás, Dariel? Estoy en un gran hueco ¡Muñequito rojo! ¿What? Estaba de encontrar un muñequito rojo ¡Oh, qué épico! ¡Muñequito rojo! ¡Oh, no te puedo sacar a... No te puedo sacar de aquí Pero te he encontrado ¡Oh, what! Eres rojo como el que nos falta ¡Para! Los muñequitos son de los colores Que son... Tal vez Tal vez Tal vez Tengamos que hacer algo con los muñequitos Aunque este está muy difícil ¿Crees que los tengamos que juntar? No lo sé Tal vez aquí es donde los tenemos que juntar A ver Voy a dejar a muñequito rojo aquí Yo estoy tratando de ver Qué zonas nos falta por explorar Y me doy cuenta Tal vez sea la reunión de colores Me doy cuenta que... ¡Oh, qué! ¿Un autobolador? ¿Autobolador? Sí Vi un autobolador ¿Autobolador? Autobolador No, era yo No Era verde Era verde ¿What? ¿Vienes conmigo, pollo? Vale Voy contigo Y se me está ocurriendo una cosa ¿Por qué pude romper El SD generador? Si... ¡Oh, estoy agarrado! ¡Estoy agarrado! ¡Suéltate! Agárrate de mis pies ¿No? Vale, vale Me agarro ¡Adiós! ¡Muja creel! ¡Tarantatatara! ¿Qué ves? Estoy pensando Estoy pensando ¿Por qué pude romper El cristal este Y apagar El... Azul o naranja Creo Si... Creo que no va a funcionar No, tenemos que prenderlos ¡Quiero romperlos! Pollo hack Pollo, 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 hack Pollo, 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 hack La idea es prenderlos Pero quiero romperlos ¡Oh, no, no, no voy a llegar! ¡Aterrizo! ¡Aterrizo! ¡No te ves! ¡Sí llego! ¡Sí llego! ¡Sí llego! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No aterrices! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí llego! ¡Sí llego! Agárrate con las dos manos, pollo ¡Claclarán! ¡Para! ¡Por favor, Tron! ¡Elévate tantito! ¡Poquito más! Brinca, brinca Con el de brincos lo logras Ahora sí Vamos a por el azul ¿Cuál es el más cercano? ¡El naranja! ¡El naranja! ¡El naranja! ¡El naranja! Vamos a romper el naranja Una Dos Y... ¡Para! Déjame que aterrice Yo creo que le tienes Que dar con el dron ¡Vale, vale! ¡Ah! ¡Caí! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Pollo Hack está quebrando Todos los generadores! ¡Todo lo que habíamos avanzado, chiquitines! ¡Soy Pollo Hack! Ahora ¿El verde o...? ¡No! ¿Cuál me queda? ¿Cuál otro? A ver ¡Una, dos, tres! ¡Rosado! ¡Rosado! ¡Vale! ¡Contra el rosado! ¿Dónde está el rosado? ¡Aquí está el rosado! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Se apagó el... ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Llegamos al mismo... ¡Al mismo ventilador! ¡Sí! ¡Ahí voy! ¡Ahí está el rosado! ¡Vámonos! ¡El rosado! ¡Ya! ¡Se rompió! ¡Uf! ¡Lo rompí con mi casco! ¡Lo rompiste con la panza! ¡No con mi casco! ¡Mi casco es súper poderoso! ¡Ya solo queda! ¡El azul! ¡Oh, el azul! ¡Ya lo vi! ¡Paso por ti, Pollo! ¡Oh, ya te tiraste! ¡Iba a ir por ti! ¡Para! ¡A ver! ¡No! ¡Yo quería ir hacia el azul! ¡A ver! ¿Dónde está un... ¡Agárrate un dron! ¡Ajá! ¡Y vas hacia el azul! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Vamos hacia el azul! ¡Ah! ¡Y yo ya iba a ir hacia allá! ¡A ver! ¡Vamos, vamos! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Creo que llego hasta allá! ¡Ya iba a ir hacia la salida! ¡Pero no! ¡Ahí no es para romper el azul! ¡Es hacia acá! ¡A ver! ¡Sí, sí! ¡Sube, sube, sube! ¡Elévate hasta los cielos! ¡No te veo! ¡Yo tampoco! ¡A ver! ¿Tú tampoco te ves? ¡No! ¡Yo tampoco te veo! ¡Ya te vi, ya te vi! ¡Vamos hacia el azul! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos hacia el azul! ¡Y! ¡Nos soltamos aquí! ¡Oh! ¡Caes, caes! ¡Caíste como roca! ¡A ver! ¡Para! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¿Y ahorita pasas por mí? ¡Ventilador, ventilador! ¡Pasa por mí! ¡Oh! ¡Se abrió una compuerta! ¡Se abrió una compuerta! ¡Tan, taran, tan! ¡O sea que teníamos que apagar las luces! ¡Oh! ¡Tú quebraste un generador! ¡Y! ¡En cuanto decidiste romper todos! ¡Se abrió la compuerta! ¡What! ¡Vente! ¡Ay! ¡No sé hacia dónde es! ¡Vamos a la puerta! ¡Tiritititi! Pero entonces, los muñequitos rojos y amarillos, y creo que hay de otros colores, solo que no los encontramos! ¡No, no! ¡Por favor, espérame! ¡Cuando me vayas en la puerta, por favor, espérame! ¡Te estoy esperando! ¡Agárrate tu ventilador! ¡Vale! ¡Y! ¡Vamos! ¡El rosa! ¡El rosa de la victoria! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Y! ¡Es hacia! ¡No! ¡Hacia acá no! ¡Hacia dónde es! ¡Hacia dónde es! ¡Hacia dónde es! ¿Dónde está la salida? ¡El bonito de la salida! ¡Sí! Que indica así como una puerta y es verde ¡Ah, sí! Solo que no sé hacia dónde es A ver... Ok, entonces me meto al túnel ¡No, todavía no! ¡Por favor, espérame! ¡Estoy aterrizando al túnel! A ver, vamos, 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 vamos Y... ¡Ah, ya te vi! ¡Tatán! ¡Vámonos! ¡Tatán, tatán, 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 tán! ¡yet! ¡Acabamos! ¡Pues bien! ¡Chiquitines! ¡Chiquitines! ¡Si quieren que juguemos este mapa de gol! ¡Uy, se ve bueno! ¡Si quieren que juguemos este mapa de gol! ¡Lleguemos a 30.000 likes! ¡Vale! En este video, ¿vale? Me gusta Adiós, adiós, adiós Uy, ya quiero que Lleguemos a los 30 mil likes para comenzar El de gol, ese se ve pro Oh, y el de fábrica está también ¿Fábrica? Sí, se ve como fábrica de oro Eso son Ok, ok, y es que como son sueños Extras, por eso son así como Más difíciles